En las pasadas semanas, un personaje de League of Legends recibió cambios en su kit de habilidades, en pos de lograr un balance que favoreciera el desempeño del mismo. Riot parecía haber logrado su cometido, sobre todo en la jungla, donde Maokai se desenvolvía de forma positiva. Sin embargo, su definitiva quedó más lenta que la mismísima mierda. Esto es lo que puedes hacer mientras esperas la ultimate de Maokai. ¡Hacerte un café! ¡Mamá! ¡Hay café! ¡No! ¡Té! ¡Se lo comió el perro! ¡Cocolatada! ¡Se lo llevó a tu padre hace dos años cuando fue a comprar cigarros! ¡Coca-Cola! ¡Que eres chancla! ¡No, mamá! ¡Eso no! ¡Bueno, toma igual! ¡Ganar medalla de oro en las Olimpiadas! ¡Amor! ¡Mirá! ¡No revivá! ¡Entrevistar a Faker! Bueno, estamos acá con el trompa gorda de Faker. ¡Hola, Faker! Hay mucha gente que dice que tú eres un alienígena, ¿es verdad? Eh, sí, mamilica. Yo soy un marciano de Melmac y junto con Alf nos íbamos a subir al 215 que pasa por Saturno para volver a nuestro planeta. Pero yo me dormí después de mirar una maratón de Oji Arnold y me perdí el vuelo. Tuve que quedarme aquí para enseñarles a jugar a este jueguito. Pip-pip. ¡Empomarte a yo! ¡Volver con tu novia! Porque te enteraste que no estaba embarazada, solo tenía un pedo trancado. ¡Amor, perdona! ¡Uy, hay fiesta! ¡Vamos y vamos! ¡Mirarte una maratón de películas de Disney! ¡Oh, el dolor vuelve! ¡No, Mufasa! ¡Llévate a Sasu, Diosito! ¡Llévate a Sasu! ¡Hacerte unas buenas pajas! Bueno, paja 1, paja 2, paja 3, nos agarramos unas buenas pajas. Y nos hacemos un buen sombrerito de paja, ¿eh? Para salir a cachondear por ahí. ¡Aprender chino! Ya soy. Zingola. Yes, yes, you. Arigato, arigato. Hashime Masté. Kawaii. Boku no pico. ¿Cuál es su pedido? Pizza sin salame. Mengbaini. ¿Quiere de Musalela? ¿Musalela? Musalela lica, lica. Bien lica, como Katy Peli. Y bueno, eso es todo. Yo creo que ya habrá impactado la última de Mogokai, ¿no? Uy, la partida ya terminó. La puta madre.